Hoy celebramos la fiesta de San Nicolás. Interesante saber de este santo porque muchos lo identifican con Papá Noel. No es Papá Noel, es San Nicolás. Les voy a contar la historia. Nació en una pequeña provincia de Asia Menor. Desde niño se caracterizó porque todo lo que conseguía lo repartía entre los pobres. Decía a sus padres, sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto. Y al heredar la fortuna de sus padres, la repartió entre los más necesitados. Este santo en alemán se llamaba San Nicolás y por eso lo empezaron a llamar Santa Claus. Murió en el 345. Es patrono de los niños y los marineros. O sea que debajo de esa tradición comercial y medio pagana de Papá Noel, nosotros los creyentes tenemos una profunda identidad cristiana con un hombre que hizo caridad y amor. Entonces nos quedamos con esta y desechamos la comercial. Pidámosle a San Nicolás que nos dé esos regalos que tanto anhelamos para nuestra familia y para los demás. ¿Cuáles? Oremos por ellos. Por intercesión de San Nicolás, tú nos has dado el mejor regalo que podamos tener a tu amado Hijo Jesucristo, Padre amoroso. Permítenos comunicar ese gran regalo a toda la humanidad por intercesión de la Santísima Virgen y que también podamos acompañar con amor y con detalles de caridad y de bondad a todos los seres queridos, en especial a los más necesitados. Bendícenos. Amén.